Nos encontramos con Edgardo Viva, segundo jefe de Bomberos Voluntarios aquí de La Para. Bueno, por lo que nos cuente un poquito, este viernes 10 se viene el cierre del campeonato de penales, pero la verdad con un cierre espectacular. ¿Cómo te va Edgardo? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo anda Diego? Buenas noches. Sí, un cierre espectacular. Este 10 de febrero los esperamos en el cuartel de Bomberos Voluntarios de La Para. Una excelente noche vamos a pasar, tenemos un excelente, termina el gran campeonato de penales, que ha sido totalmente un éxito a lo largo de enero y mitad de febrero. Entonces, recordamos a los cuateadores que empiecen, que vayan temprano, de 9 a 10, vamos a hacer una sola ficha, entonces, ¿para qué? Para que se agilice rápido el trámite de los penales. Y culminamos con una excelente peña folclórica a todo trapo, a todo espectacular. Va a actuar los mayupeños, Marco Reynoso, Renzo Juárez va a estar actuando y también Sonar Chamamecero para terminar. Y bueno, como siempre, le rogamos a la gente que lleven la silla, el sillón, para estar cómodo. Lo que le pedimos es que no lleven conservadora y bebida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo este evento, la gente lo colabora con esto. Entonces, queremos hacer algo recaudafondo para nuestra institución. Así que, están todos invitados, todos invitados para el día de febrero. Excelente noche a pasarla y a disfrutarla. Totalmente gratis. Totalmente gratis, totalmente gratis. Va a haber un esmerado servicio buffet. Va a haber empanada, choripanes, carne a la bandeja, es muy importante. Papa frita, pizza. Entonces, espectacular. Y la noche lo va a acompañar. Tenemos un excelente músico terrible. Aparte, va a estar DJ Julio también para las pausas. Así que, bueno, los esperamos gratuitamente toda la noche. Los vamos a estar esperando ahí.